Quiero probar Quiero tocar tu hermosa piel Quiero llenarte de mil besos Quiero ser tu amante fiel Haz conmigo lo que quieras Yo soy tuya, solamente tuya Eres dueño de mis días Alma mía Te quiero dar mi vida Ay papi, dame tu amor Ay papi, dame calor Ay papi, dame, dame tus besos Amor angel Ay papi, dame tu amor Ay papi, dame calor Ay papi, yo quiero ser La reina de tu amor Ay papi, dame 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 calor Ay papi, dame calor Ay papi, yo quiero ser La reina de tu amor Ay papi, dame tu amor Ay papi, dame calor, yo quiero ser la reina de tu amor Ay papi, dame tu amor, yo voy a ser la reina de tu amor Ay papi, dame tu amor